El Gobierno presentará el próximo jueves un plan de impulso del turismo diseñado junto con los representantes del sector y con la coordinación de las comunidades autónomas. La recuperación de la actividad turística será prioritaria para el Gobierno de España. Nos aseguraremos de que el desarrollo del turismo contribuye a afianzar los territorios en riesgo de despoblación. Mejoraremos las condiciones de empleo, reduciendo la precariedad, la brecha de género y fomentaremos con estos planes la convivencia entre la población turística y la población autóctona con la máxima seguridad sanitaria. España no es cualquier país cuando se trata de turismo, ni en cantidad ni en calidad. Somos el segundo país del mundo por número de visitantes y por gasto turístico y lideramos desde hace cinco años el índice de competitividad turística elaborado por el Foro Económico Mundial. No me cabe la menor duda de que con el esfuerzo conjunto de empresas, trabajadores y lógicamente también instituciones públicas al frente del Gobierno de España, consolidaremos ese liderazgo.